Ok, ahí está el archivo Me pueden contestar por el chat También Entonces vamos a iniciar Iniciamos con Alma Presente Gracias Alma Ok Luego Azaez Azaez ¿Dónde está Azaez? Ok Brian de la Rosa Ah, ok, que tiene Carlos Iván Ok, ya levantó la mano Crisanta Ok Si no después salgo con ella Daniela Chávez Dulce Ah, ella tiene permiso Pero creo que se conectó hace un ratito Edith Vanessa Ok, creo que también por ahí tiene problemas con su internet Eric Mendoza Eric Mendoza Ah, ok, ya levantó la mano Esmeralda Hernández Ok, ya levantó la mano Esmeralda Romero Ya levantó la mano Ya levantó la mano Fernando Uriel Ok, no Guillermo Raúl Ok, dice presente en el chat Gracias Y Jessica Guillermo Ya levantó la mano Ya levantó la mano Jesús Alberto Ya levantó la mano Jonathan Morales No José Cristian José Cristian Ok Ok, ya levantó la mano Ok, ya levantó la mano Giovanni Rosales Giovanni Rosales No Juan Miguel Muñoz Giovanni Rosales ya levantó la mano Ok Juan Miguel Muñoz Dijera donde estaba la mano Pero Supuestamente ya lo tenía Pero lo jalamos y no servía Ah, ok Entonces le pongo asistencia María del Carmen Ha levantado la mano Ha levantado la mano María Guadalupe Hernández Ok, gracias Nelly Marañón Nelly Marañón No Néstor Barrera Ok, ya levantó la mano Ok, ya levantó la mano Pedro Ramírez Ya levantó la mano Gracias Remigio Fernando presente Dice Fernando, Fernando Fernando Uriel Ok Bueno, ahí está Remigio no Rodrigo Nochebuena Un poco Saúl Bueno, se conectó Saúl Yarek No Ok Entonces vamos a ponerla de verdecito No sé si Muy bien Entonces vamos a la presentación Ok Ok, el tema de hoy Es propiedades físicas de la luz Entonces vamos a hablar sobre Sobre algunas propiedades que tiene la luz Como que se va a comportar Ya sea como una partícula Llamada fotón O como un frente de onda Como si fuera enteramente Este Una onda O energía Y que Que fenómenos suceden cuando pasa de un medio A otro medio Si O sea de Cada Cada medio de Por donde Donde pasa una onda electromagnética En este caso la luz Pues tiene una densidad Y esa densidad Hace que Que Se frene la La Por decirlo así La 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 señal La luz O acelere Cuando pasa De De un este De un medio A otro medio Si De eso habla Entonces aquí vamos a tener fenómenos como Refracción Difracción Reflexión Si Y eso es el tema El tema de hoy Tenemos en el Índice de la presentación La física de la luz Velocidad de propagación Refracción Refracción en un prisma Índice de refracción La ley de Snell Ángulo crítico Y un ejemplo Ok Dentro de la física De la luz Pues aquí hay Hay este Hay un personaje Que Que Un matemático Que trabajó Sobre estos fenómenos Electromagnéticos Eh Jem Claire Maxwell ¿Verdad? Entonces este Su matemática Pues es muy complicada No vamos a llegar a ese nivel Pero vamos a entender Cómo Cómo se suscitan Esos fenómenos Eléctricos Y magnéticos Y bueno Tenemos aquí Este Rayos Rayos de luz Entonces vamos a tener un rayo Que 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 va a incidir Sobre un material Este rayo De luz Lo vamos a A ver como si fuera Una Partícula O como si fuera Un frente de onda Bueno ¿Cómo se genera La luz? Existe Átomos Estos átomos Tienen varios niveles De energía Estos niveles De energía O estados El mínimo Es el estado Fundamental O sea cuando el átomo Está tranquilo Está estable Cuando Un nivel de energía Mayor Que el estado Fundamental Es cuando Decimos que el átomo Está excitado O sea cuando Sus electrones Que son Las partículas Que están Girando alrededor Del núcleo Pasan de un nivel De energía A otro nivel De energía Se dice que ese átomo Está excitado Ok Si un átomo Que tiene un nivel De energía Decae a un nivel Inferior Hay una pérdida De energía El electrón Un electrón Volt Y se emite En forma de fotón La energía Del fotón Es igual A la diferencia Entre Entre las energías De dos niveles El proceso De decaer De un nivel De energía A otro Se llama Decaimiento Espontáneo O emisión Espontánea Los átomos Pueden irradiarse Mediante una fuente Luminosa Cuy energía Sea igual A la diferencia Del estado Fundamental Y otro nivel De energía Esto puede hacer Que un electrón Cambie De un De un Otro nivel De energía Absorbiendo Energía En este caso De tipo Luminosa El proceso De pasar De uno A otro Nivel De energía Se llama Absorción Cuando se hace La transición De un nivel A otro El átomo Absorbe Un paquete De energía Llamado Fotón Este proceso Se parece A la emisión La energía Absorbida O emitida El fotón Es igual A la diferencia De los dos niveles De energía Tenemos ahí La fórmula 11-2 Donde la energía Del fotón Es igual A la diferencia De esas dos energías La energía Dos Menos la energía Uno Pero también puede ser Expresado En razón De De h barra Por frecuencia Y la h barra Es la constante De Planck Que tenemos ahí Este En pantalla 6.625 Por 10 A la menos 34 joules Sobre segundo Por segundo Y también tenemos La frecuencia Que ya la hemos abordado En las unidades Básicas Que son Los hertz O ciclos Sobre segundo También la energía De los fotones Se puede expresar En términos De longitud De onda O sea El tamaño De la onda De la luz De la luz Al sustituir Estas ecuaciones Se obtiene Que la energía Del fotón EP Es subíndice EP Es igual A h barra Por la velocidad De la luz Entre la longitud De onda Esa es otra forma De calcular También Esa energía Del fotón La energía Electromagnética Como la luz Recorre Aproximadamente 300.000 millones De metros Sobre segundo Acuérdense que Nosotros estamos Usando 3 Por 10 A la 8 Que es lo mismo Metros Sobre segundo Y es una aproximación Es redondear El valor En el espacio libre También la velocidad De propagación Es igual Para todas las frecuencias De luz En el espacio libre Sin embargo Se ha demostrado Que en materiales Más densos Que el espacio libre La velocidad Se reduce Cuando se reduce La velocidad De una onda Electromagnética Al pasar De uno A otro medio De un material Más denso El rayo de luz Se refracta O se dobla Hacia la normal La normal Va a ser La línea Imaginaria En forma Perpendicular Con respecto A la superficie Si También en materiales Más densos El espacio libre Todas las frecuencias De la luz No se propagan A la misma Velocidad Y tenemos ahí La figura Si observan En la figura De abajo Tenemos En forma Vertical La superficie Entre Los dos Medios El menos denso Y el más denso Y tenemos ahí Una flechita Que dice Fuente luminosa Es el rayo incidente El fotón O el frente de onda Llega De este medio Al más denso Y lo que hace Es hacer una curvatura O sea Se mueve En un ángulo Esto porque Cambia La velocidad De ese Rayo En el medio Más denso Y entonces El rayo Es refractado Con respecto A la normal O sea Se desvía Hacia la normal Ok Entonces tenemos Varios Medios Y cada medio Tiene un índice De refracción Diferente Tenemos aquí La ecuación Para calcular El índice De refracción Bien Y aquí tenemos La refracción En un prisma Que ahorita Vamos a ver Un video Donde vamos a ver Este fenómeno Observen que tenemos El prisma Llega a la fuente De luz blanca En un ángulo Pasa sobre El prisma Y lo que Y lo que Este Pasa Es que Como llega A un medio Más denso Se va a frenar Y se va a frenar Gradualmente Si En este caso Cada Por la posición Del Del prisma Entonces Cada Cada rayo De cada color Va a salir A diferente Distancia Entonces Lo que va a cambiar Es la distancia O sea Longitud De onda Entonces Vamos a tener Desde Longitudes Muy bajas De onda Que es El rojo Hasta Longitudes Muy pequeñas Como Como el violeta Si Entonces Ahí vamos a tener Todas las tonalidades Del arco iris Ok Dependiendo Si se alejan De la normal O sea Ahí Ahí es el fenómeno De De esta dispersión De De los colores Ok 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 Observen Ahí Este Tenemos El prisma Que lo vimos En el video Y bueno Ahí la luz blanca Incide Sobre Sobre El prisma Y como el prisma Es más denso Lo que va a hacer Es que va a frenar A esa A ese rayo De luz Ese Esa Este Ese frente También pudiera llamarse También de onda O sea Podemos analizarlo Como si fuera una onda Como si fuera una partícula Bueno Independientemente de eso Entra sobre el cristal Sobre ese prisma Y lo que hace Es cambiar Diferentes Velocidades Y tenemos Entonces Diferentes Este Distancias Y esas distancias Lo que provocan Es que Las longitudes De onda Cambian Con respecto A la A la luz Blanca Que es la combinación De todos los colores Ahí se demuestra Que es la combinación De todos los colores Si esa luz Blanca En vez de En vez de luz blanca Incidimos un Un rayo láser Que nada más Tiene una 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 frecuencia Una Una longitud De onda Es un color No se va A este A descomponer En colores Sino simplemente Lo que va a suceder Es que va A cambiar Su Su ángulo Con respecto A la normal O sea Se va a desviar Muy bien Entonces tenemos Que para El cálculo Del índice De refracción O desviación Podemos llamarlo así Que Primero Tiene que suceder Entre dos materiales De distintas densidades Y tenemos ahí La fórmula N Igual A C Que es la velocidad De la luz Entre La La velocidad Del medio Ok Y tenemos que C Es 3 por 10 A la 8 metros Sobre segundo Y B Es La velocidad En este caso De la que De la que está Frenando En el medio En el cual Está pasando Esta luz Ok Tenemos ahí Este Una tabla De índices De refracción Ok Aquí Alguien alzó la mano A ver Alguien quiere participar Pareció ver Una manita Por ahí A ver Deje revisar El chat Ok No Verá Bueno Vamos a seguir Ya Más al rato Si alguien se conectó Y no Y no estaba en la lista Ahorita lo Lo agregamos ¿Sí? Observen Que El índice De refracción En el vacío Pues es Uno ¿Sí? Y este En el aire Es aproximadamente Uno ¿Sí? O sea que El aire casi No le afecta A una onda Electromagnética ¿Sí? Pero el agua Si El agua Por ejemplo Tiene un índice De refracción De 1.33 El alcohol Etílico Tiene de 1.36 El cuarzo Que ya es un cristal 1.46 La fibra De vidrio Entre 1.5 A 1.9 Los diamantes De 2 A 2.42 El silicio De 3.4 Y el arcelonio De galio De 3.6 Esto basado En una longitud De onda emitida Por una Llama De sólido Y ahí está La longitud De onda 5.890 Amstronx ¿Verdad? Ok Entonces estos Estos índices De refracción Y hay muchos más Nos vamos a ocupar Para los problemas Que vamos a Desarrollar Posteriormente Vamos a la A la ley De Snell ¿Sí? Que es lo que Es la parte fundamental Matemática De esta De esta Este Sesión ¿Verdad? Entonces tenemos ahí Que se puede expresar La forma en que Un rayo de luz Se refracta Al encontrar La interfaz De dos materiales Transmisores Con índices De refracción Distintos Con la ley De Snell Esta ley Establece que N1 Que es el índice De refracción Del material 1 Que no tiene dimensiones Esa dimensional No tiene unidades Se va a multiplicar Por el seno Del ángulo 1 O sea El ángulo De incidencia El ángulo Del rayo Que viene Y va sobre La superficie Está medido En grados Va a ser igual A N subíndice Dos Que es el índice De refracción Del material Dos Es el Es por donde Va a atravesar Tenemos Un ángulo De refracción En grados Ahí va a haber Un Se va a desviar Con respecto A la normal Que tantos grados Se va a desviar Con respecto A la normal Entonces tenemos Ahí en la En la imagen Tenemos el rayo Incidente Tenemos el medio Uno N1 Y el medio N2 Y va a incidir Sobre Sobre La superficie Y lo que vamos A tener Es precisamente Esa desviación Si Tenemos ahí Más o menos Cuando El índice De refracción Uno Es menor Al índice De refracción Dos Tenemos Un 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 desvío Mucho menor Cuando tenemos Que los dos Índices De refracción Son iguales Pues el rayo Pasa Recto Si el índice De refracción Uno O sea Del medio Donde va a incidir El rayo Es mayor Al índice De refracción Dos Donde va a pasar Por el medio Entonces El ángulo Se hace Más grande Si Entonces Podemos tener Diferentes Diferentes Ángulos Para diferentes Este Índices De refracción Ok Tenemos aquí Que pasa Cuando Cuando Se refracta Un rayo De luz Al pasar De un material Más denso O sea Con mayor Índice De refracción A uno Menos denso Con menor Índice De refracción Se ve que El rayo De luz Cambia De dirección En la interfaz Y lo que El ángulo De refracción Es mayor Que el de incidencia En consecuencia Cuando el rayo De luz Entra a un material Menos denso Se dobla Alejándose De la normal O sea El ángulo Se vuelve Más grande La normal No es más Que una línea Perpendicular A la interfaz En el que El punto En el que El rayo Incidió Sobre Sobre Esa superficie De igual manera Cuando el rayo De luz Entra en un material Más denso Se desvía Hacia La normal Ok Tenemos ahí Un caso Ok Tenemos ahí Un ejemplo Tenemos que Vamos a tener Un vidrio En el medio Uno Y alcohletílico En el medio Dos Y el ángulo De incidencia Va a ser De 30 grados Entonces Tenemos ahí Los datos Como cualquier Problema de física Entonces tenemos El N1 Que es el índice De refracción Del vidrio Es 1.5 Y N2 El alcohol Etírico Tenemos como Índice de refracción 1.36 1.36 Y bueno Hay que Hay que despejar Y sustituir Entonces lo que Lo que Necesitamos Encontrar Es el ángulo Este 2 O sea El ángulo De refracción No el de incidencia Porque nos los están dando El ángulo de incidencia Nos están dando Que es de 30 grados Entonces lo que Hay que hacer Ahí en la fórmula Hay que despejar El ángulo 2 Y tenemos ahí Como despejarlo Si observan Al despejar El seno Hay que Pasarlo del otro lado Como seno A la menos 1 Si Seno A la menos 1 Entonces Para calcular El inverso del seno En su calculadora Pues hay que tener La función Inversa De las funciones Básicas Trigonométricas Si Y usar Esas funciones Inversas Y podemos calcular El ángulo La siguiente clase Estaremos haciendo Más Más ejercicios Y bueno Estaremos haciendo De forma más práctica Para que puedan resolver El ejercicio Que les estoy dejando De tarea Ok Vamos a Vamos a entender Que es el ángulo Crítico Miren Cuando Cuando Tenemos El ángulo De incidencia Si Tiene Tiene Este Pues Cierta Cierta Cierto Cierto ángulo Entonces Cuando rebasamos Un ángulo Y Y ya En vez de que El rayo En vez de que Atraviese el material Ese rayo Y se Y se Y se Y se vaya Sobre la superficie O se Si lo Si aumentamos Ese ángulo Y se va A reflejar Como si fuera Un espejo Entonces Tenemos ahí El ángulo Crítico Entonces Más que nada Es Desviado Alejándose De la normal Casi A la superficie Entonces Tenemos un ángulo De refracción De 90 grados Si De un medio Más denso A un medio Menos denso Ok Entonces Tenemos ahí Este Esa Esa Condición Para que sea Un ángulo Crítico Entonces El rayo Incidente Forma un ángulo De tal Que el ángulo De refracción Es de 90 grados Y el rayo Refractado Va por la interfaz O sea Va sobre la superficie Es importante Observar Que el rayo De luz Va De un medio Mayor De índice De refracción A un Medio Con un menor Índice De refracción Y aplicamos La ley De Snell Si La misma Ley de Snell Nada más Que aquí Vamos a tener Entonces Ya un valor O sea El El ángulo De refracción O sea El ángulo 2 Va a ser De 90 grados Y seno De 90 grados Es 1 Por eso Se observan Ahí En la En la ecuación De la segunda Donde dice Seno Del ángulo 1 Es igual A n2 Entre n1 Multiplicado Por 1 Es porque Seno De 90 grados Es 1 ¿Sí? Ok Entonces lo que vamos a tener Se resume la ecuación A seno Del ángulo de incidencia Es igual A n2 Entre n1 Y si despejamos El ángulo 1 Que es el ángulo De incidencia Obtenemos en el despeje El inverso del seno De Del argumento De n2 Entre n1 Y n1 Lo vamos a Encontrar como Como El ángulo Subíndice c Ángulo Crítico Ok Entonces tenemos ahí La definición Si ahorita Este No le entendieron No se preocupen Vamos a hacer todo esto Con calmita La siguiente clase Y vamos a Entender Cómo Hacer los cálculos Ok Tenemos ángulo De reflexión Y de Refracción Cuando hablamos De reflexión Es cuando El rayo Que va Sobre La superficie Va a incidir Va a pegar Como si fuera Una Una pelota Si fuera Una partícula Si fuera una pelotita Y va a rebotar Sobre la pared En este caso Sobre la superficie Pues cuando rebota La luz Por decirlo así Sobre la superficie Estamos hablando de Reflexión De la luz Y el Y el La reflexión Se da cuando Pasamos el ángulo Crítico Cuando la luz En vez de irse Sobre la superficie Pues ya la va A reflejar O sea Lo va a rebotar Va a rebotar Ese rayo Hay un rayo Que se llama Rayo Reflejado Cuando el rayo Atraviesa el material Entonces tenemos Una Red Refracción Y cuando tenemos Una parte Que entra Y una parte Que se refleja Tenemos otro fenómeno Que se llama Difracción O sea Dos Hay dos rayos Uno que Entra al material Y uno que se refleja Parte entra Y parte Se refleja ¿Ok? Que veremos Posteriormente Entonces tenemos Ahí La gráfica Con la que vamos A estar trabajando En los problemas En esta semana ¿Si? Entonces hay que repasar Hay que repasar Este Las funciones Trigonométricas Que vimos En En la Preparatoria ¿Va? Y lo que vimos En Matemáticas Para TI Para poder entender Estos fenómenos De las propiedades Físicas De la luz Ok Ahí están Mis datos Olímpicos Más Tensos Is Tensos Gracias por ver el video.